Bueno aquí tenemos un diente de ajo, vamos a quitarle la cascarita Hay que hacerlo con mucho cuidado, yo estoy utilizando un cuchillo, si tú eres menor de edad pide la ayuda a un adulto Vamos a quitarle bien la cascarita, la que tiene, es una pequeña piel muy delgadita, el diente de ajo Ahí está ya nuestro ajito, lo vamos a partir en, como es un diente de ajo grande, nada más les voy a poner uno Vamos a partirlo yo creo que a la mitad, así, y lo vamos a colocar en el filtro Entonces vamos a destapar el filtro, lo vamos a colocar aquí dentro Tratando de que no caiga dentro del acuario el ajo Ahí lo podemos atorar Entonces ya dejamos ahí el ajo dentro del filtro Y esperemos que este nos ayude Miren por aquí se puede ver por un lado Ahí quedaron los ajos Bueno amigos el día de hoy quiero que platiquemos un poco sobre el uso del ajo en los acuarios Ya lo he usado yo algunas veces Como se puede ver en el video que acabamos de ver Que estoy ahí colocando ajo Este, es muy bueno utilizarlo y da muy buenos resultados Incluso me parece que es bueno porque el ajo no es como los antibióticos que nos elimina las bacterias benéficas de nuestro filtro Entonces les voy a platicar más o menos Bueno les voy a platicar por qué lo usé Lo usé una vez porque descuidé el acuario Precisamente este de los golfis lo descuidé unas dos semanas Este acuario es muy muy delicado Si tú descuidas este acuario Si no le hago sus cambios parciales de agua cada semana Los peces luego lo enferman Yo creo que es también por el tamaño de los peces Son peces grandes en un acuario pequeño Entonces eso hace que enfermen Recuerda que los golfis necesitan mínimo 40 litros por cada pez Pero no, esto no significa que puedes tener un golfis en un acuario de 40 litros No, eso no se puede hacer Si quieres tener golfis mínimo necesitas un acuario de 150 litros para colocar 3 peces Nada más Entonces, esa vez no hice los cambios parciales de agua Me parece que fueron dos semanas Cuando veo el acuario El pez más grande ya tenía podredumbre en sus aletas Esto es porque el agua luego luego se contamina Empieza a ser agua de muy mala calidad Se contamina y le hace daño a los peces ¿Qué es lo que hice? Bueno, rápidamente coloqué el tratamiento con ajo Como se ve en el video Lo corté a la mitad de un diente de ajo Lo coloqué dentro del filtro Pero esto lo hice todos los días Pero ojo, ahí va el truco Vas a colocar un diente de ajo Primer día, digamos día lunes Colocas el diente de ajo Lo partes en dos, lo colocas en el filtro Día martes Sacas ese ajo que colocaste un día anterior Lo tiras y colocas otro ajo nuevo Día miércoles Vas a hacer lo mismo Sacas el ajo de un día anterior y colocas otro nuevo Y así lo vas a ir haciendo hasta que cumplas seis días Al cabo de seis días tus peces van a empezar a mejorar El acuario va a oler bastante a ajo Eso es normal Si no te molesta el olor, pues no hay problema El ajo es muy doloroso, pero bueno Es parte de sus propiedades que tiene A los seis días Simplemente ya Vas a notar mejor en tus peces Pero ojo, para curar también la podredumbre de las aletas Es importante hacer cambios parciales de agua Entonces, así como les estaba haciendo yo a mis peces El tratamiento con ajo También les estaba haciendo cambios parciales de agua Acuérdense, si no saben que es eso Vean mi video que se llama Ciclado del acuario o cambios parciales de agua Esos videos les van a servir de mucho Entonces, hacía los cambios parciales de agua Cada tercer día Durante dos semanas Y también les echaba su tratamiento con ajo El ajo es muy bueno Incluso yo lo utilizo Cuando me llevo a enfermar Me empieza a doler un poquito la garganta Me duele un poco el estómago Igual, tomo un diente de ajo Lo pico, lo pico muy 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 finito Lo llevo a una cuchara Y me lo paso con agua Pero recuerden Lo recomendable es que si tú te sientes mal Acudas inmediatamente al médico No te prometiques Porque hay enfermedades Que las tiene que diagnosticar Por eso solamente el médico, el especialista Entonces, de esta forma yo utilicé el ajo El ajo tiene muchas vitaminas Tiene vitamina B Y tiene propiedades curativas Entonces, es recomendable utilizarlo En nuestros acuarios En este caso yo lo utilicé para curar la podredumbre de las aletas Si tú no quieres que pase esto en tus acuarios Que tus peces no tengan podredumbre de las aletas O que las aletas se les peguen al cuerpo Lo indicado, lo que debes hacer es cambios parciales de agua Por eso hice un video hace poco donde decía Esto debes hacer cada semana en tu acuario Y que es cambios parciales de agua No podemos omitir eso si tenemos peces Siempre estar haciendo los cambios Los cambios parciales de agua Muy importante también decir Que si tú eres pequeño, eres menor de edad Vas a hacer este tratamiento con tus peces Le pidas ayuda a un adulto En el video se ve que yo tengo un cuchillo Que es un instrumento que tiene filo El cual te puede cortar si no lo utilizas bien Te puede hacer una herida Entonces, si eres menor de edad Te lo estoy atentiendo Ten mucho cuidado Ve a llamar a tu papá A un adulto, a tu mamá Para que te ayude a hacer esto No lo hagas tú ¿Ok? Y si eres adulto De todos nos ten mucho cuidado ¿Por qué? Pues por ahí luego nos distraemos Y nos podemos cortar un dedo Entonces, así vamos a curar a nuestros peces Entonces, les repito Cada día vamos a colocar un diente de ajo Hasta el día 6 Pero vamos a ir quitando los ajos Que colocamos un día anterior ¿Por qué recomiendo esto? Porque los ajos también se empiezan a echar a perder Dentro del filtro Si tú colocaras día 1 un ajo Día 2 otro ajo Día 3 otro ajo Y así los vas dejando toda la semana No los vas retirando El ajo se descompone dentro del filtro Y el agua del acuario Ahora se empieza a poner turbia Amarillenta Se contamina el agua Incluso se hace así como muy Este... ¿Cómo lo puedo decir? Como babosa Como la baba de nopal Así vi... Así me pasó la primera vez Que lo empecé a utilizar Y no, por eso dije No, lo que tenemos que hacer Es ir renovando el dientito de ajo Día 1 pongo el ajo Día 2 quito el ajo De un día anterior Y vuelvo a poner 1 de nuevo Y así durante 6 días Yo en 6 días Tuve buenos resultados Yo creo que si no tuvieras buenos resultados Tendrías que hacer un cambio parcial de agua Al final del tratamiento Y volver a empezar el tratamiento Este... Incluso he leído que el ajo sirve en los acuarios Para hacer una cuarentena Por ejemplo, en los peces Pero bueno, eso ya sería el tema Para hacer otro video Pues aquí estoy en el acuario De los golfers Muchos de ustedes me preguntan ¿Cómo están los golfers? Pues están bien Les repito Son peces que no los debo de descuidar Para nada Les debo estar haciendo Un subcambio parcial de agua Semana con semana Hay veces que ya me siento un poco cansado Un poco con flojera Pero aún así lo tengo que hacer Es una obligación Hacer los cambios parciales de agua Como pueden ver Miren, el telescopio ya está bastante grande Está creciendo bastante nuestro pez Por eso no quiero colocar otro pez Dentro del acuario Porque son peces que crecen bastante Entonces prefiero tener estos dos En 150 litros Y que crezcan bien Que estén bien Si pongo otro pez Va a ser menos espacio Entonces eso tengan muy Muy en cuenta ustedes también Amigos Muchos de ustedes me preguntan Que si pueden tener Uno de estos peces En 80 litros No, no se puede Mínimo un acuario De 150 litros Para Tres peces Ni un ¿Sale? Ni un otro pez No lo combines también Por ejemplo Con peces El pecus tomos Porque les hace daño también Lardo o temprano Ese pez Este, los va a dañar Vamos a mandar algunos saludos Ya tengo aquí varios saludos Les agradezco mucho A todas las personas Que piden saludos Y mandamos un saludo Al carnal Samuel Acuate Gracias por ver los videos Saludos A ti Samuel Saludos hasta La Nuz Oeste Argentina Me ven muchas personas De Argentina Incluso En las estadísticas De YouTube Argentina Muchas veces Está en primer lugar Le gana incluso A mi país A México En reproducciones Muchas gracias A todos los amigos De Argentina Un fuerte abrazo Para todos ustedes Al canal El criadero De la casa Saludos A ese canal Al canal Acuario TMX Saludos Al canal King Madrid Yo creo que Ha de ser de España Saludos Nos ve también Muchas personas De España Les mando un fuerte abrazo Gracias por ver los videos A David Eli Saludos A Silver Wolf Saludos Muchas gracias Por ver los videos A Ciudad Juárez México Saludos hasta allá Les mandamos un fuerte abrazo A todos los amigos Que nos ven de Ecuador Saludos Un fuerte abrazo Para todos ustedes A Andrew Saludos Gracias por ver los videos A José Luis Y al Nininin Al pequeñito Saludos Un fuerte abrazo Para ustedes Y muchas gracias Por seguir los videos Mandamos un saludo Para los amigos De San Juan De los Lagos Jalisco Tengo la dicha De conocer este lugar En enero Vamos para allá De Peregrinos En la bicicleta Es un lugar muy padre Me gusta mucho Se los recomiendo A todos los que no conozcan San Juan De los Lagos Jalisco Vayan a darse una vuelta A los amigos De Oaxaca Ustedes saben Que yo tengo Un cariño especial Por Oaxaca Es donde voy Cada año En Semana Santa Y he tenido Experiencias Hermosas Con todas las personas De Oaxaca Les mando Un fuerte abrazo Al amigo Ángel G.S. Ávila Saludos A Juan Torres Saludos Cristian Gómez Saludos A el Dark Papu Saludos Esther de Jesús Saludos Y Jorge Navarro Pues muchas gracias Amigos Por ver los videos De repente Llega el momento En que ya Se te acaban Incluso las ideas Ya no sabes Que videos hacer Entonces Les agradecería mucho Que también por ahí Escriban Alguna sugerencia Y también veo Que les están gustando Mucho los videos De Carpintería Muchas gracias Por el apoyo Ya casi llegamos A los 50 mil Suscriptores El canal va lento Pero seguro Ahí va creciendo Y bueno Más que nada Esto para mí Es un hobby Es un pasatiempo Hacer los videos Comparte con ustedes Sentarme a responder Las preguntas Que hacen todos ustedes Hacer los videos Es algo para mí Muy gratificante Entonces no lo quiero ver Como un trabajo Para que el día de mañana Pues no lo vaya A pesar ¿Verdad? Pues muchas gracias Amigos Les agradezco Por el apoyo Por sus comentarios Por los que nos dejan Un like Nos seguimos viendo A través de los videos Hasta pronto Amigos Cuídense mucho Adiós Adiós